El artesano Yo me defino como un artesano. Fabrico bolsas porque aprendí aquí en los años 70 la inmigración de los jipes para Santa Teresa. Yo emigré en la época cabello cumplido, causas rasgadas, paz y amor. Entonces, desde esos años yo aprendí a fabricar bolsas artesanalmente costurando el cuero en la mano. Antes de pintar una tela, automáticamente está todo grabado en la cabeza y lo expreso muy rápido. Es un neo figurativo que es un abstracto pero siempre coloco figuras por lo menos para las personas entender lo que yo quiero expresar. Yo empecé a pintar con un pedazo de bambú y espátula. Después, después que yo empecé a pintar como pinza. para mí es pasar el tiempo. Para mí es pasar el tiempo. Yo nunca tuve en mi cabeza una idea de vender un cuadro. Nunca. mas aquí aconteció. Yo me siento bien. Yo me siento feliz aquí. No tengo compromiso con nada entonces no tengo horario. Con nada, con nada, con nada. No existe hora, no existe día, no existe... semana, no existe mes, no existe ano. Y ya realicé lo que me siento. Me siento. Yo soy libre. Es la palabra cierta. No tengo necesidad de nada. Puertas abiertas y anhelas abiertas.